Como tal se le impone nueve años dos veces de pena privativa de libertad efectiva que será computada de su inicio de establecido penal en Chiclayo e inabilización por el mismo tiempo de la condena para ejercer el cargo que ejercía el acusado, así como incapacidad para obtener mandato, cargo o empleo o comisión de carácter público de comproviar con los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. La primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque sentenció a nueve años y dos meses de prisión al suspendido fiscal Edras Sánchez Moreno tras hallar lo culpable del delito de cohecho pasivo. Con este fallo se ha dispuesto la búsqueda y captura a nivel nacional del magistrado. La sentencia contra Sánchez Moreno, quien deberá además pagar una reparación civil de 60.000 nuevos soles, es por el caso del empresario Ricardo Coronadolí, cuya esposa denunció que había sido obligado a otorgar 30.000 soles para ser liberado de una detención ejecutada por policías coludidos con el fiscal, por supuestamente estar involucrado en la usurpación de terrenos. Precisamente por esta acusación es que la Fiscalía Suprema de Control Interno resolvió en abril pasado suspenderlo en sus funciones en tanto culminar el proceso. Sánchez Moreno laboraba en la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo. El Ministerio Público solicitó contra Edras Sánchez la pena de 10 años de pena privativa de la libertad y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio público.